El presidente Trump dice que va a acabar con la ciudadanía automática para hijos de indocumentados. Esta es una de las noticias. Yesenia, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido? Estoy escuchando, tranquilita. Enterándome de las noticias. El expresidente Trump ayer comentó justamente una noticia que causa mucha impresión. Dice que va a dictar un decreto para poner fin a la ciudadanía automática de hijos de inmigrantes indocumentados, así como turistas de nacimiento. Muchas personas se venían, Yesenia es común, o era común, no sé si todavía la hacen, pero se venían a Estados Unidos a dar a luz a su hijo. Y ese hijo, pues prácticamente inmediatamente nacía siendo ciudadano estadounidense. ¿Esto pudiera acabar si el presidente Trump, ex presidente Trump, regresara al poder? Bueno, eso es una ley que incluso ocurre en muchísimos países. Esto es una ley que se trata de lo que se llama el Ius Sanguinis, que depende de dónde tú naciste. De dónde tú naciste, esa es tu nacionalidad, perdón, de tu sangre. De dónde vienen, de dónde son tus padres, de ahí es donde va a ser tu nacionalidad, básicamente. Lo que pasa es que, bueno, en Estados Unidos no existe. Él la propuso en su campaña electoral anterior, y eso no ocurrió por ninguna parte. No sé si irá a ocurrir o no irá a ocurrir, la verdad es que no lo sé. No sé si él llegará a la presidencia o no llegará a la presidencia. Este es un país que, bueno, la parte política es súper cambiante. Nunca es un país donde por 20 años están los republicanos, o por 20 años están los demócratas. Siempre es bien dinámico, ¿no? Que eso pueda llegar a ocurrir, eso requeriría de un montón de pasos legales, ¿no? Definitivamente él no lo puede hacer, agarrar una hojita, firmarla y decir, listo, esto se acabó, porque ahí estás alineando el derecho de muchas personas que hasta el momento tenían ese derecho. Obviamente el niño que nazca, antes de que eso llegara posiblemente a ocurrir, o sea, no se le revocaría de ninguna manera, porque tenía el derecho en el momento en que nació. Sin embargo, la realidad es que, bueno, yo creo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahí ocurrieron muchas cosas en el gobierno anterior que ninguna pasó, ni a favor, ni en contra. Realmente nunca pasó, fue un poco más de, ¿sabes? Política y campaña y eso. Entonces, la verdad, eso no me preocupa. Ya. Yesenia, me preguntaban, envié la planilla, cambiando de tema, por supuesto, para entrar con algunas de las preguntas de nuestros amigos que ya están conectados y ya están haciendo sus preguntas. Envíe la planilla UI485 junto al permiso de trabajo. Me dice esta persona que le rechazaron el permiso dos veces y alegan que es por falta de pago, pero no es así. ¿Qué puede hacer? Bueno, no es, no me impresiona para nada, porque inmigración, los oficiales de inmigración, tristemente, históricamente tienen una desinformación impresionante. O sea, parecería para cualquier persona que es un sistema muy perfecto, pero recuerda que donde hay seres humanos hay errores. Es normal. Entonces, lo que yo le sugiero a la persona es hacer una carta y decirle a ese oficial de inmigración, colocar la copia de ese I-485, ya que tienes tu número de caso, copiarla, colocar la copia de ese rejection notice que le llegó, diciéndole que le hace falta el pago, decirle que cuando hay un pago de ajuste de estatus, que en la forma de aplicación de residencia hay I-485, no es requerido un pago adicional. De hecho, el permiso de trabajo está incluido y el permiso de viaje está incluido como un, como eso es lo que llaman el combo card, que pides todo de una vez. Entonces, inmigración, en estos días, yo mandé un caso premium concurrente con una aplicación de una visa de habilidades extraordinarias, y el oficial tuvo la gran osadía de despegar el caso y mandarme el número, el caso regular de habilidades extraordinarias, y me dijo que él no me podía hacer un procesamiento premium porque yo no le puse el número de caso, el caso regular. Pero, genio de la lámpara, si te lo estoy mandando concurrente, yo todavía no tengo el número de casos, señorado, ¿en qué planeta usted vive? Entonces, esas cosas pasan. Lo que, ya yo me río, digo, bueno, hay que tener paciencia. Se le manda una carta de regreso explicándole al señor con un muñequito de plastilina y listo, y lo resolvemos. Me imagino que son esos gajas de los diarios. Te puedes reír, Sergio, te puedes reír, se vale reír. Sí, sí, se vale. Sigo sin respuesta, mi TPI se pregunta a Isabel o comenta. Isabel dice que sigue en revisión. Quería saber si hay más casos que esperan aún por aprobación. Sí, hay muchos, esperando por aprobación, hay muchos Request for Evidence para los TPS. Señores, como se los dije en el live pasado contigo, Sergio, estén muy pendientes de su dirección, que esté 100% actualizada, que su abogado esté, ¿sabes?, siempre respondiendo y verificando que llegó, que no llegó, lo que sea, porque hay muchos Request for Evidence, y la razón es la siguiente. El TPS existe desde marzo 8 del 2021, lo que significa que desde marzo del 2021 estamos ya en 31 de mayo del 2023, ¿ok?, ha pasado dos años y algo. Hay mucha gente que ya no está en el país, que no ha continuado viviendo aquí, que han hecho diferentes cosas, que tienen otro estatus, entonces la inmigración está pidiendo como una actualización. Mándame los biles de la luz, la copia del list, la copia del seguro médico, lo que sea, que indique que la persona continuamente ha permanecido en el país, y si se ha salido del país, ha sido un viaje completamente casual, no porque ha cambiado de domicilio. Entonces, sí, pero también hemos visto muchos TPS aprobados, de hecho, que el día de ayer, en mi oficina se recibieron como nueve o diez aprobaciones de TPS. Entonces, lo que significa que sí están saliendo, igual que los permisos de trabajo que se están haciendo, en estos momentos, están saliendo bastante rápido. Tengo permiso de trabajo aprobado en dos semanas. Ok. Ok. O sea, que hay que continuar, pues. Hay que continuar. Quería traer aquí a colación, yo hice un live el día lunes, y hubo muchas personas que me preguntaron que hay unos paralegales ofreciendo un proceso expedito de parola humanitaria. Ajá, ajá. Averigüe con cuatro abogados diferentes, especialistas en el tema, en inmigración y todo, y nadie conoce ningún procesamiento expedito. Señores, tengan mucho cuidado. Abran los ojos, tengan cuidado, no se dejen estafar, porque están apurados, porque están nerviosos, porque están frustrados. Hagan los pasos que tienen que seguir. Hagan la diligencia para averiguar quién es esa persona que me está ofreciendo esto. Métanse, vean los reviews de esa persona, los comentarios de otros. Si es un abogado y dice que es abogado, recuerden una cosa, el ser abogado en otro país no te permite ejercer las leyes en Estados Unidos. Hay gente que dice, yo soy abogado. Cuando tú les preguntas un poco más, dicen, yo soy abogado en Venezuela, yo soy abogado en Colombia. No tienen licencia para la práctica en Estados Unidos. Entonces, si ustedes quieren asegurarse de que es una persona que tiene licencia, que cualquier cosa, esa licencia lo va a respaldar, se van a la página del bar del estado donde vive, ese abogado donde vive su oficina, y allí verifican que realmente sea una persona con licencia. Incluso, el caso de los paralegales, los paralegales no tienen licencia, pero créanme, hay paralegales altamente, con mucho conocimiento, hay gente que sabe muy bien lo que está haciendo, hay gente muy respetable, honestamente, pero también hay gente que se llama hasta ser paralegales, y ni siquiera son paralegales, son gente que está viendo a ver cómo caso 100 dólares más. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. A mí la verdad, esas cosas me molestan mucho, porque nadie sabe todo el esfuerzo que hace una persona para pagar, aunque sean 50 dólares adicionales, por una oferta de que te va a salir algo rápido, señores, en Estados Unidos son excesos. No excesos. No, y qué bueno que lo comentas, porque efectivamente mucha gente se deja llevar por ese tipo de, sí, es una especie de propaganda, ¿no?, que hacen, ¿no?, para llamar a la acción. ¿cuál es el tiempo promedio de una aprobación, de la aprobación actual de la EB2NiW? Ok, esa es la EB2 por interés nacional, continuamos dentro de los 5 a 7 meses, puede excederse, claro, tenemos casos en un año sentados allí esperando por inmigración, pero también hay casos en un mes, hay casos en un mes y medio sin procesamiento premium, sin embargo, todavía sigue siendo el parámetro, como unos 5 meses, 6 meses más o menos son los que se demora inmigración, y el tiempo de respuesta a inmigración después de que inmigración hace un request for evidence o una petición de evidencias adicionales para que lo entiendan un poco mejor, es impredecible, pueden decidir el request for evidence al siguiente día o se te puede demorar 4 y 5 meses por decidirlo, pero créanme que hay momentos en que si usted no tiene un súper apuro, deje inmigración que es cierto, sobre todo con un caso de EB2 interés nacional, que son casos altamente complejos, déjenlo quieto, que el oficial se tome su tiempo, revise con tiempo, no empiece a llamar, a que pongan ellos notas en el sistema, a mandar cartas, no, que ese quieto por ahora siga otro, si estás aquí con otra visa, continúa la estadía con tu visa, lo que vayas a hacer. Te consultan qué significa procesamiento premium. El procesamiento premium es un procesamiento expedito que está permitido por el departamento de inmigración para ciertas categorías, para ciertas aplicaciones. Si usted se va a la página uscis.go, pequeña, pones ahí premium processing o procesamiento premium, puedes ver cuál es la lista de todos los casos que tienen ese procesamiento. generalmente esto requiere un pago de un arancel, por ejemplo, para la EB1 y EB2 requiere un arancel de 2.500 dólares, para la EB1 te deciden el caso en 15 días y para la EB2 te deciden el caso en 45 días. Y la razón no es que, porque mucha gente dice, pero es que tienen discriminadas la EB2, ¿cómo son 45 y el otro 15? Es que la EB2 es más compleja. La EB1, aunque es una visa de una categoría excelente, de hecho es la número uno, son visas un poco más directas, ¿no? Las evidencias son más directas, la EB2 es una visa un poco más gris a la hora del argumento. Te consultan, ¿puedo salir del país si tengo TPS aprobado? TPS aprobado y permiso de trabajo, perdón, permiso de viaje aprobado. Solamente con el TPS en la mano aprobado, cuando vuelvas a entrar vas a tener definitivamente problemas, ¿no? Tienes que buscar el permiso de viaje. Tienes que tener tu permiso de viaje y la otra cosa es que se han aprobado últimamente muchos permisos de viaje por TPS, bastante. ¿Es cierto que van a posponer la fecha de la audiencia sobre el parol? No conozco sobre el tema de la audiencia, hasta los momentos es un rumor, dicen que están pidiendo una continuidad de la fecha, otros dicen que no, por ahora las personas que están haciendo el parol humanitario continúen haciendo su tarea, manden las cosas que tienen que hacer, manden sus requisitos, estén al día con todo, traten de mantener sus cuentas de correo electrónico sobre todo al día con los sponsors porque hay mucha gente que se les bloqueó la cuenta de correo electrónico y que no puede accesar a la cuenta de USCIS o lo que sea, hagan la tarea de mantenerse que el que no ha aplicado que ya encontró su sponsor aplique porque siguen aprobando aplicaciones de parol humanitario incluso, te quería contar, Sergio, porque el miércoles pasado se habló y yo les dije que la verdad es que yo no tenía conocimiento de eso y me gusta ser responsable y tener una consecuencia con lo que estamos hablando, de que habían dicho el gobierno de que los nuevos aplicantes de parol los iban a aprobar y los otros entonces iban a ir como subiendo poco a poco, si es así, la persona que lo comentó aquí en el live es correcto, incluso creo que está publicado en la página del gobierno y todo, que sí, esa es como la nueva metodología para que no se cree como otro cuello de botella a la hora de las decisiones. Así es, así es. Bueno, como siempre hacemos, Yesenia, lo hemos venido haciendo durante ya un buen tiempo, vamos a darle cabida por lo menos a unas tres personas que hagan su pregunta directamente, mientras igual vamos a ir respondiendo otras consultas que nos mandan por aquí, les pido que por favor me levanten la mano y bueno, necesito solicitar la prórroga, ¿quién puede acudir? ¿próroga de qué? Amiga, porque trate de especificar podemos poder hacer la pregunta completa. Te consultan, tengo tres meses que hice el parol, aún estoy esperando, ¿qué le recomiendas a estas personas? Si todos los documentos están al día, no puedes hacer nada más, ya te toques esperar. Si los documentos no están al día, tienes, por ejemplo, nueva información de impuestos, de que tú, el sponsor haya hecho impuestos nuevos o lo que sea, ya allí sí los puedes actualizar y que esté allí listo para que cuando el oficial entre y vaya a gestionar tu solicitud, esté todo al día, no tengas, sabes que demorarla más por esa razón. Tengo alguien que está conduciendo, Jess. Está felicísimo. Jess también se llama. Tengo cinco semanas, no sé qué tiempo, tratando de que me mire. Bueno, no es fácil, yo lo sé y eso fue casualidad. Jess, cuéntanos, cuéntanos qué consulta tienes por aquí. Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, amor. Yo tengo, en su momento, tuve el silo político, yo hablé con la doctora, yo tuve una consulta con la doctora antes de la residencia, es para mandar mi residencia porque ella me calmó muchísimo, solo fue por una consulta muy rápida, me calmó y bueno, gracias a Dios me dieron mi residencia, se la mandé, pero bueno, con tanto trabajo que... Bueno, entonces, yo necesito ir por salud a Venezuela para una operación, porque aquí no sea muy costosa y quiero ir a Venezuela, pero yo hice la remoción del asilo político y quisiera saber si tendría problemas. ¿En base a qué es tu residencia? ¿El asilo aprobado? Matrimonio. Ok, ¿y ya cerraste el asilo político? Envié toda la UCI hace tres meses y todavía no recibo nada. Sí puedes viajar. Sí puedes viajar, porque la categoría de tu residencia es una categoría diferente a una categoría de residencia por asilo. Si hubieras obtenido la residencia por asilo, hubiera sido mucho más complicado porque tienes una prohibición, o sea, tú no puedes ir, tomar la residencia e ir al año a Venezuela del país de donde estás pidiendo asilo político. Pero como tu residencia tiene una categoría diferente, puede ser que el oficial cuando vayas a entrar te pregunte que usted tiene un asilo todavía pendiente o lo que sea, y dice sí, pero el asilo ya yo lo mandé a cerrar hace tanto tiempo y mi residencia es por mi esposo. Sí, lo que pasa es que a mí me dieron, yo soy esposa de un cubano con categoría C o C y me dieron mi residencia permanente de una vez. Fantástico. Pero sin embargo, me da un poquito de temor porque como en su momento tuve asilo político, entiendo eso lo del asilo y tienes temor porque tienes la mente llena de un montón de cosas que te dan un montón de temores que no tienes razón para dejar de dormir por eso. Ve y hazte tu operación o lo que tienes que hacerte en Venezuela con tranquilidad tu residencia es bajo una categoría diferente. Y a veces inmigración no manda una confirmación de que el asilo fue cerrado. A veces no la manda, a veces tú lo mandas y ellos lo cerraron por su lado y nunca te mandan ninguna carta. Si tú quieres estar 300% segura, pide una cita y ve a la oficina de asilo y dile, mira, yo pedí esto hace tres meses, yo sencillamente quiero verificar de que en efecto esté cerrado. pero el hecho de que un asilo político esté pendiente todavía porque inmigración no ha hecho su gestión pero ya tú tienes tu residencia permanente en la mano no significa de que vas a tener un problema para volver a entrar al país. Tú entras con una categoría de residentes no de un asilo pendiente. Ok. O sea, tú tienes tu residencia, tú tienes tu residencia. Sí, yo lo tengo. Bueno, felicidades, disfrútalo. Gracias, gracias, buen día. Bueno, gracias, Jessi. Todos los miércoles estoy aquí por una cosa o por la otra. Bueno, sigue que por aquí te vamos a informar también. Gracias, buen día. Gracias, muy amable, gracias por participar. Bueno, vamos a darle cabida a otra persona mientras ustedes siguen haciendo sus preguntas. Te dicen aquí vi que hace poco te salió un travel permit, Yesenia. ¿Cuánto tardó? No recuerdo, porque como me han llegado muchos últimamente, entonces no sé si es de los que llegaron en corto tiempo o mucho tiempo, pero tenemos permiso de viaje esperando un año, un año y pico, pero tenemos otros aprobados en un mes, en un mes y medio, entonces no hay forma, esa parte no es forma de medirla. No hay forma. Bueno, vamos a, ahí está, alguien más que se acaba de conectar, Tulio, perdón, se llama, voltea la cámara, Tulio, ok, ahí estás. Buenos días, Tulio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Chévere. Doctora, tengo una pregunta, este, si mi visa vence, yo tengo visa de turista, vence, este, que hay de cierto de que si yo pido la cita y me la dan para una fecha lejana, mientras tenga la fecha de la cita, yo puedo viajar, lo vi en internet y quiero saber si es cierto. ¿Cuándo se vence tu visa? Se me vence en septiembre de este año y yo necesito viajar en agosto aproximadamente, como por unos dos meses, tres meses aproximadamente. Tienes que tener en cuenta es viajar por lo menos 30 o 40 días antes del vencimiento y que tu ticket de salida del país no excede el vencimiento de la visa. Ahora, es posible, porque lo he visto con mucha frecuencia, es posible que entres, por ejemplo, me dice que se te vence en septiembre, ¿no? Vamos a poner que entraste en agosto primero, ¿ok? Y te den la I-94 por seis meses, es decir, que se va a exceder igual al tiempo de la visa. Acuérdate que la visa es lo que usas para entrar, ¿ok? Y la I-94 es el tiempo permitido de entrada que te dan, son dos cosas diferentes. Te puede ser que se te exceda un poquito de la visa, pero eso no te va a afectar a la hora de la renovación, porque vas a tener un permiso de un oficial en el puerto de entrada, que sería en este caso en el aeropuerto si vienes por avión. Pero no puedes venir si se te vence, por ejemplo, el 15 de septiembre no puedes comprar un ticket para entrar el 10 de septiembre y salir el 20 de octubre, porque el oficial de Mercer no te va a dejar entrar. Ok, ok, porque mi duda en sí es, porque sabes que la cita se está tardando muchísimo. 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 Por ejemplo, si a mí me dan una cita para dentro de un año y medio o dos años, teniendo yo la fecha, ¿podría volver a viajar el año que viene? No. No, tu visa se venció. Ok, tu visa se venció porque tú tienes que esperar ir de nuevo al consulado, te den una visa nueva para volver a entrar. Mientras tú estás en esa espera de cita, no, eso no existe. Ok, ok. Sí, por eso, porque lo había visto en internet y sabes que no se puede creer en todo lo que se dice. No ha ido a la universidad. Deja a Dr. Google por allá quieto, que eso no existe. Eso quería aclarar. Muchísimas gracias, gracias, Sergio. A ti, hermano, gracias por tu participación y por estar aquí. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Ya te, ya te, no te preocupes, yo te remuevo de ti. Gracias al amigo tuyo. Te consultan. Mi abogado, de Yesenia, mi abogado no me responde. Es difícil cambiar de abogado para que me asista en mi caso de asilo. Bueno, por un lado, yo no hago así los políticos. Dice en el pasado, pero ya no hago así los políticos. Con todo el gusto del mundo, les puedo referir a colegas que conozco si el abogado no le responde, pues claro, tienes que cambiar de abogado definitivamente porque si el abogado no le responde a su cliente, bueno, ahora averigua. Puede ser que esté enfermo, puede ser que esté de vacaciones, que algo esté ocurriendo que no te está contestando. Verifica que el correo electrónico esté correcto. A mí me pasa mucho. Mi apellido es un poquito complicado, entonces a veces la gente me lo pone hasta con una T. Me ponen tacona, me ponen yaconia con una I. Entonces, verificalo primero antes de que tomes una decisión, trata de llamar por teléfono, asegurarte de qué es lo que está pasando y mándale un Iber sincero diciéndole, mire, realmente como yo siento que no tengo una comunicación fluida, estoy estudiando la posibilidad de cambiarme de abogado. Hola. Vamos a darle la oportunidad a la Rus, Mari, me parece que es tu nombre, Buenos días, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Una pregunta, mi mamá se hizo residente porque la pidió mi hermana, mi hermana es ciudadana, ya tiene muchos años aquí en el país, mi hermana la pide y actualmente es residente, tiene dos años aproximadamente con el estatus de residente. Mi mamá siendo residente nos puede pedir a mi hermano y yo que somos mayores de edad y ella vive con nosotros. ¿Están casados? ¿O sean casados? Mi hermano y yo no estamos solteros. Pueden hacer una petición, pero la petición se va a demorar un buen tiempo porque ustedes son mayores de 21 años. Lo más, de alguna manera, expedito, por decirlo así, es que si ella ya tiene dos años de residente permanente, espere los tres años que le falta y haga la ciudadanía. Si por alguna razón ella no puede hacer la ciudadanía por el tema del inglés, porque no tiene la cantidad de años para calificar, para hacerla en español o todo este tipo de cosas, yo siempre he dicho y soy partidaria de que no hay fechas ni términos en esta vida que no llegue. Si tú haces hoy tu aplicación de la I-130 donde tu mamá te pide a ti, tu mamá te pide a tu hermano y eso se va a demorar ocho años, si nunca empiezas esos ocho años nunca empezaron a transcurrir a tu favor. Entonces, haz la petición, guárdala por allí y mantente siempre rastreando por lo menos una vez, dos veces al año el caso hasta que esté aprobado y que esté tu fecha de prioridad al corriente y puedes hacer un ajuste. Pero si están solteros los dos o mayores de 21 años se va a demorar pero en algún momento va a llegar la fecha. Ok, pero entonces ella con estatus de residente actualmente sí nos puede solicitar, sí podemos iniciar el proceso, es la pregunta. Sí, nosotros tenemos los dos asilos políticos, ¿tendríamos, renunciamos al asilo? No, no toques el asilo. Podemos mantener los dos, las dos estatus sin ningún problema. Absolutamente, tu mamá, vas a tener una petición familiar por tu mamá, así como a los ciudadanos americanos, por ejemplo, piden al hermano y se le dura un montonón de años pero mientras tanto el hermano está aquí con un asilo o con otro tipo de petición, pero no tienes por qué tocar el asilo. Nunca cierren un asilo político o lo que les esté dando el permiso para trabajar en el momento, para mantenerse en el país con una autorización para permanecer en el país por un proceso que va a durar cinco, ocho, diez años en salir. Manténgase con lo que tienen, hagan ese proceso también y una vez que ese proceso salga y tengas el green card en la mano ahí es que vas a cerrar el asilo. Como lo hizo la persona que se conectó hace nada. Ella tiene la residencia y ahí ordenó o le pidió inmigración cerrar el asilo político. Ok, perfecto. ¿Y ese trámite si lo hace usted? Sí, ese sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No, ya va, yo quiero preguntar una cosa porque es que me llamó la atención. ¿Qué pasa si en el transcurso de esa petición algunos de ellos se casan? Pierda la petición. ¿Ah? Pierda la petición. Pierda el derecho. O sea, no puede casarse durante ese tiempo aunque haya iniciado la petición. Porque es que ya vas, ya no, lo que a ti te hacía calificar, ya no te permite calificar. No es como el caso de los niños menores de 21 años. ¿Me entiendes? Porque el caso de los niños de menores de 21 años no hay forma de que ese niño pueda controlarlo. Es decir, no hay forma. O sea, cumplió años, cumplió años y por demoras de inmigración o del proceso o lo que sea no se puede. pero en este caso es distinto. Así que no nos pudiéramos o sea, y si iniciamos eso no nos podemos casar. Bueno, pero vamos a estar claros con una cosa. Si haces la petición y mañana en la mañana sales y consigues el príncipe azul y ese príncipe azul es americano o residente permanente cásate que eso te va a salir mucho más rápido que la petición de tu mamá. Y lo mismo para tu hermano. Salió y consiguió a la reina en la calle. Bueno, esa misma es. Entonces cerraríamos el de mi mamá y iniciamos el de tu mamá. Por ejemplo. No tienes que cerrar el de tu mamá. Tú pides el que del príncipe azul tú pides la residencia por ahí. Cuando tú tienes esa residencia en la mano tú le mandas una carta de inmigración y cierras el caso de tu mamá hasta que tú tengas esa residencia porque tú no sabes si el príncipe azul se arrepiente antes de la entrevista y no va a la entrevista. Por ahora tú te quedas con tu mamá ahí. ¿Ok? Ok, ok. Perfecto. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, aprendimos. Gracias, por amor. No, gracias, Sergio. Un abrazo. Feliz trabajo. Ay, qué simpático. Sí tienes razón. ¿Esa es la vida real, Sergio? ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Esa es la vida real? No, está bien. Está bien. Es verdad, como tú dices. No, pero hay una cosa que se me llama la atención de todo lo que has comentado que al final tú puedes hacer cualquier tipo de petición ahorita porque en algún momento se va a dar. O sea, pasa el tiempo Bueno, uno... A ver, Yesenia, yo sin darme cuenta abrir y cerrar de ojo ya voy a cumplir seis años en este país. ¿Sabes? Sin darle cuenta ya pasa el tiempo así de rápido. De verdad. Es súper rápido. Es súper rápido. Yo me acuerdo, yo pedí a mi hermano hace... Creo que fue en el 2014 o algo así. Y bueno, ya él, gracias a Dios y por hoy es residente no lo necesita, pero si no lo tuviera ya tendría nueve años adelantado con una petición de hermano. Ok, ok, ok. Bien, amigas, amigos, detalles, consultas directas la pueden hacer a través de el teléfono 786-366-2632 el teléfono de contacto de la doctora Yesenia Yacona que la pueden seguir a través de su cuenta arroba Yesenia Yacona Yesenia además está haciendo también algunas transmisiones en vivo. ¿Lo estás haciendo semanal, Yesenia? Sí, los lunes a las 12 del mediodía. Los lunes al mediodía. Conecto y me encargo es de un Q&A para responder preguntas que las personas tengan. Exacto, un poco similar a lo que hacemos aquí, pero bueno, ya directamente con ella arroba Yesenia Yacona en su cuenta de Instagram. Gracias Yesenia, feliz día. Claro que sí, con gusto. Vale, hablamos.